En un mundo sin normas Los chuches, va a subir el IVA de los chuches también En una época de caos y confusión En una sociedad necesitada de respuestas Llegan dos individuos para hacer el puto memo de una forma casi ilegal Dos alaos en modo random Haciendo cosas así al tum-tum Todo esta chorra que te partirás toda la chofla Dos alaos en modo random Thank you